¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí vemos de frente una moto no se ve muy bien en la cámara pero se metió con todo poniendo en riesgo su propia vida. Aquí no se puede doblar a la izquierda y las motos lo hacen. Si bien no afectan mucho el tráfico el problema es que es ilegal de todas maneras. Y ahí lo que están mirando es si hay policía porque siempre en ese lado hay una policía poniendo papeletas Aquí vemos los limpiadores. Le van a echar a uno sin que lo pidan. Van a ver desde lejos te echan el agua. ¡Fua! Toma como quien no quería la cosa Toma tu agua. Moneda porque somos mancha Encima detienen un poco el tráfico Aquí vemos por fin la policía haciendo bien su trabajo Aquí está donde se prohibió doblar a la izquierda y lo están impidiendo porque eso genera mucho tráfico Aquí a la derecha ese carro gris ese Kia de la derecha viene como verán en el carril de la derecha el tercer carril el carril izquierdo es para doblar a la izquierda en el medio también puede doblar a la izquierda pero este vivazo desde la derecha quiere doblar a la izquierda y van a ver como me mete el carro Había una fila de carros pero no, él trata de meterse como sea Ahí está. Bueno, tengo que dejarlo pasar si no me choco Así es la gente viva Luego aquí en el óvalo, como siempre, no entiendo por qué la gente no toma el óvalo correctamente Ahí el carro negro, por ejemplo, entra y se va hasta el centro en vez de ir entrando de a pocos y ahí vemos también el Audi de adelante del blanco van a ver que del centro va a querer salir a la derecha a último momento como siempre Siempre pasa esto en el óvalo No entiendo qué necesidad de irse hacia el centro Si van a salir, pónganse en el carril del medio al menos Detienen a todos para poder salir Ahí lo ven Lo mismo el carro negro de hace rato del centro a último momento sale Ahí vamos a dejar que las personas pasen porque el peatón siempre tiene derecho más derecho que el auto Y aquí vemos un policial haciendo su trabajo Verán el tico quiere doblar a la izquierda donde no está permitido doblar a la izquierda porque genera tráfico Ahí verán el camión, por ejemplo va a parar porque no puede pasar bien Y eso es lo que hacen los carros que se detienen en ese lado Infelizmente la policía le indica que tiene que salir de frente y no lo amonesta aunque podría amonestarlo si le tiene la gana Aquí vemos Estamos en una fila de carros y van a ver como a la derecha viene un loco porque no hay ni pista no hay ni espacio y por ahí sale y me mete el carro ¿Qué puedo hacer? Nada, dejarlo pasar pero está entrando por una zona que no debe por la vía, digamos, de emergencia que casi no existía pero por ahí apareció Ahí vemos otro vivazo entrando por la vía de emergencia que debe estar libre pero no, la gente lo usa como un quinto carril prácticamente Hay gente que no respeta realmente Ahí están todos los... ¿Cómo llamarlos? Bestias de volante como hay en la página o burros al volante quizás con el perdón de los burros Aquí más bestias como verán yendo por la vía de emergencia Ahí está Así es manejar en Perú, señores Un acúster ahí también por la vía de emergencia Es increíble, amigos Pero así es manejar en Lima, Perú Aquí verán La cúster de la derecha va a tapar el tránsito Aquí los carros están bajando Hay tráfico No hay a dónde avanzar Bueno, yo me detengo para que pasen Están pasando, están pasando pero la cúster como verán, miren Tapa el tránsito Todavía no estamos avanzando pero tapa el tránsito Innecesario porque podíamos quedarnos ahí un rato más hasta que pasen algunos carros más y luego avanzar pero no Ahí ya tuve que avanzar porque estaban avanzando los adelante y no me quería quedar atrapado con la mototaxi que venía Es decir me fuerzan a hacer eso porque si lo dejaba pasar a la mototaxi se iba a quedar atracada delante mío Ellos tampoco respetan Así es amigos Gracias 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 Gracias.